Núria picas Núria picas Núria picas Este es tío puto Esperaba a todos Núria picas Aquí estás tú El 103 Que se saben 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, como hemos visto a Goku Pues nos ha dado un poquito de envidia Y nos hemos convertido también en Goku No en Super Guerrero, pero bueno Super Guerrero tendremos que ser mañana Vamos a grabar un poquito la salida de los kilómetros vertical Tiene un montón Una fiesta aquí, pero que no flipas 3, 2, 1 Subi ¿Qué tal? Son las 6 y 18 Estamos en Santa Coloma de Farnes Hoy sí que es domingo ya Acá arriba a 6 y 45 Estamos a 7 grados 6, 7 grados más o menos Está cestito Y nada, preparando un poco todo Y a ver cómo va Aquí veo gente muy preparada, ¿eh? Yo voy a mi ritmo Ya sabemos que hoy no El objetivo es pasarlo bien Y si puedo apretar, aprieto Si no puedo apretar, pues no aprieto Y ya está Importante pasarlo bien Llegar No hacerse daño Sobre todo Y ya está Va Voy a preparar un poco Voy a poner aquí cintrón Pulsómetro y tal Y... Ahora os enseño un poco la salida Tres, dos, un, turno ¡E ¡Ey! ¡Blelo! ¡Vamos, Lolo! Arriba aquí, eh, porque ya era justa, eh, pero es más fuerte. Bueno, llevamos unos tres kilómetros y ya estamos aquí un grupito en este curriol. Está bien porque así, que ya sonó, te obligan a regular sí o sí, mejor. Creo que esto es muy largo y falta mucho. Y lo peor está al final, o sea que... Bueno, vamos haciendo. De momento parece que voy encontrando mejores sensaciones porque, claro, he salido, tenía las piernas como palos, no me respondía. Pero bueno, ahora a ver qué... ¡Vamos, vamos! Bueno, quiero darme otros cinco, veintiocho minutos. Parece que he salido reservando, pero no, siempre me quemo. Pero bueno, no me tomamos bien. Me jodidos. Y continuamos. ¡Vamos, va! A un kilómetro hay guasalada. A ver si hay... Mungetas también. Mungetas como Goku. Para que le dé la fuerza otra vez. Que de la salida. ¡Qué loco! Bueno, primer avitallamiento. Una hora. Justa. Al menos vamos dentro del tiempo que habíamos dicho. Pero, claro. Recibió más bien, pero luego ya... Pero bueno. Vamos a ver. Ahora... Nos esperan quinientos positivos. ¡Venga! ¡Qué loco! Bueno. Kilómetro catorce. Una hora cuarenta y dos. Ahora en avitallamiento voy a tomar un poco de Coca-Cola. Y una pastilla de sal porque... Estoy apretando demasiado. Queda... Lo peor. Y noto la piel de izquierda. De la ducta. Que me va a dar la rampa. Así que... Hay que meter pastilla. Bueno, va. Vamos, va. ¡Qué loco! Bueno, vuelta quince. Hora cincuenta y dos. Hay vuelta quince. Kilómetro quince. Una hora cincuenta y dos. Avitallamiento hemos hecho un vaso Coca-Cola. Y una pastilla de sal. Aquí. Ahora nos toca dos kilómetros de bajada. ¡Uite! Un poquito técnico. Este ritmo... Voy tirando este ritmo no lo voy a aguantar. Porque cuando venga las subidas me va... Me voy a quedar sin piernas. Pero bueno. Hasta ahora voy tirando. Y disfrutando lo que pueda, tú. Cuando me quede sin piernas, me quede sin piernas. Pero... Pero... Hasta entonces... A disfrutar. Me ha faltado entreno de gimnasio... Y desvió él. Pero bueno. Hoy es... Disfrutar. Y a ver... De qué somos capaces. ¡Vamos! 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 Claro. Como un patio de casa sabe donde jugar, ¿eh? Sí... Claro. Y los demás... Pues... Se parece que vamos con taca-taca. Ya. Ya. Bueno. Kilometro veintiuno y medio. Mil trescientos treinta y cuatro positivos. Me queda otra media maratón. Con... Mil positivos. Y ya está. Esto está hecho. ¡A ver! ¡La busca! ¡La bola del drag! ¡Jua! Y aún queda lo peor. Me va a quedar las piernas tiesas de rampas que lo vas a flipar. Pero mientras tanto... ¡A disfrutarlo! ¡Eh! ¡Carrera guapa guapa no! ¡Lo siguiente! ¡Madre mía! Pues eso. Veinticinco cuatrocientos. Mil setecientos ochenta y tres positivos. Y oficialmente... Estoy sin piernas. Y me queda lo peor. Pero bueno. ¡Hola! 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 Mira, aquí tenemos aquí... El equipo Salomon, tú. Pues tan mal no estoy si estoy con el equipo Salomon, ¿no? ¿Eh? ¡Jajaja! ¡Epa! ¿Bien? ¡Para loco! ¡Vaya vistas! ¡Bajada técnica, tú! ¡Bajada técnica, tú! ¡Ah! ¡ После del camino sin piernas! ¡Estoy reventado! ¡Estoy sin piernas! ¡Así está! ¡No me quedan la tela! ¡34,800 y spends a bulgar! ¡1954,000, positivo! no queda nada, quedan ocho kilómetros y 300 positivos o 400, no sé lo que me vaya a encontrar pero bueno, dicen que queda lo peor, y tengo la pierna izquierda, el adductor que va a decir tú sube, tú sube, que te voy a poner así, recto como el palo, madre mía, bueno, todo se hará vamos a trotar un poco aunque sea, porque cuando venga la subida, madre mía bueno, no he grabado mucho hoy, pero estaba más concentrado en poder disfrutar de la carrera o sea, además no podría haber enseñado más, pero bueno, os enseño un poquito ahora mira, nos han puesto a ver esto, que es en plan humor amarillo venga, venga, sony Vaya fiesta, ¿no? Vaya fiesta, ¿no? Ahora me han dicho que aquí viene una subida que no veas. Y nada, pues... Con la calma. Vamos, va. Sí, sí. 268 positivos. Ahí anda. Vamos, va. ¿Qué tal, eh? Esto para terminar. Puta madre, eh. Esto lo hacen para que nos acordemos de ellos. De los de la pantomaga, de los fases de competición. Bueno... Espérate, porque aún falta la otra subida. A ver por dónde subo. A ver. Bueno, voy a dejar de grabar. Estoy muriendo. Vamos. Uff. Ah, loco. Nos han hecho subir aquí. Y tenemos que ir hasta allí. A ver. A ver con papri. Son los últimos kilómetros más duros de mi vida. A ver. Vamos, va. Qué loco. Qué loco. Venga, que lo tenemos. Faltan dos kilómetros de bajada. Pero... Estoy sufriendo. Creo que no está escrito. Cómo me duelen las piernas. Ay, señor. Hay que ir más al gimnasio. Qué loco. Pero bueno. Esta era tipo test. Para ver cómo estábamos. Y a ver qué, ¿no? Y la hemos disfrutado. Y la hemos sufrido. Por partes iguales. Pero vaya tela. Tengo dos kilómetros de bajada. Y estoy pasando lo peor que es subiendo. Vaya tela. Vamos, va. Bueno, va. Ya lo tenemos. Ya está. Ahí está la meta. Ahí, ahí. Qué loco. Bueno. Maratón. Maratón. Maratón hecha. Voy a poner la cámara aquí. Maratón hecha. 42 kilómetros y medio. 6 horas 27. 2.500 positivos. 2.516 o así. Tengo las piernas. Qué vas a flipar cuando se enfríe esto. Ahora voy en coche a esta casa. Cuando baje voy a flipar. Pero, eh. Lo más duro de esa cursa. Al final lo han puesto. A madre que lo parió. No. Pero un carrerón. La gente. Volcada. En avituallamientos. Pero. No puedo decir. Se puede decir. Puta madre. Lo digo. Porque la verdad que sí. Aquí tengo la medalla. Mira qué guapa que está. Mira o no. La pantomaca. Tiene 22. Pum. Para buscar las bolas. Más que las bolas. Buscaba. Las. Las. Las alubias. De Son Goku. De esas que te. Que te dejaban nuevo. Bueno. No las he encontrado. Pero bueno. Hasta aquí la pantomaca. Recordad. El vídeo no ha podido ser muy, 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 muy. Porque estaba más concentrado en hacer la cursa. Así que. Si habéis llegado hasta aquí. Darle un like al vídeo si os ha gustado. Suscribiros al canal. Y si compartís. Pues ya sería la hostia. Y si no. Pues nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y loco. Venga va. Gracias por estar ahí.